En el departamento de Chinandega muchos se acostumbraron a los temblores. Ya no los sorprende, pero en el lugar del epicentro del terremoto del 9 de junio en la isla Campuzano, se alarman aunque el movimiento sea de menor intensidad. Todo ocurrió cerca del Cerro La Palmita. En las faldas de este habita la señora Gregoria Ramírez. Recuerda con horror aquella noche. Entonces cuando yo siento aquello, yo lo que hice fue como ponerme en la hora. Yo me puse a llorar cuando yo siento que el otro yerno sale, que le cayeron las paredes encima. El hijo mío sale con dos niños, golpeado, él salió golpeado. La casa se movía y le hacía así, le digo a mi hija, le va a caer la casa encima. Ni podemos ni salir, ni podemos moverle. Producto del terremoto, una grieta se abrió paso a lo largo de varios kilómetros. Se aprecia en la cima del cerro. Se evidencia su recorrido en el suelo y también en las rocas que se partieron por la mitad. En este sitio además se registraron deslizamientos de roca. En los alrededores de la isla Campuzano, algunas familias reportan el aumento de la temperatura del agua de pozo. Muy pocas familias tenían letrina y la perdieron debido a los movimientos telúricos. Y muchos de los niños están enfermos, sobre todo con tos. Cuando lo estábamos limpiando como que salía agua hervida allá adentro. Lo bañamos de mañana porque está la agua un poquito fresca, pero ya de las 11 a las 12 se pone calientísimo. El agua de tomar, de donde la están agarrando. La sacamos de aquí. Para tomar, sí, para tomar. La mañana ella, o sea, ella siempre ha sido algo tibita, el agua, pero normal. Ahorita está caliente. No, ella era tibita, pero no va como está. No como está ahora. Hay niños enfermos. Tienen todo, gripe y caliente. Bueno, y casi las 90 familias, la mayoría no tienen letrina y algunos que tienen están rajadas ahora. Entonces, también se necesita eso porque ahora aquí por lo menos si se ponen a ir hacia el aire libre, todos los estamos infestando porque toda la comidita cae viviendo en las moscas ahí encima. Y le pido, pues, por medio de las que los pueden ayudar en algo. Acuérdense que aquí sabemos enfermos, escasos de comida, cuántos niños enfermos. Para Acción 10, Katia Reyes.